Bienvenidos al programa Tras las huellas de Jesús El seguimiento de Cristo significa Aprender a tener la mirada de Jesús A conocerlo íntimamente Aprendiendo a conformar la propia voluntad Con la voluntad del Padre Te invitamos en este programa a ir Tras las huellas de Jesús Comenzamos, comenzamos, comenzamos Nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos Soy Cristina, discípula de Jesús Estamos aquí en su programa Tras las huellas de Jesús Coinonía Radio, en la 800 AM, Cadena Baja California La Radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio Gracias por acompañarnos El día de hoy, un programa más Estamos ya casi en las vísperas Del Día de Todos los Santos Sí, todos estamos llamados a la santidad Tú y yo, cualquier camino que tomemos Es un camino que nos da la santidad Por ejemplo, los caminos específicos Que son el matrimonio, la soltería La vida consagrada El sacerdocio, el celibato Si los vivimos bien, en plenitud Y bueno, nos pueden llevar a la santidad Se escuchaba aquel dicho que dicen Que todos los caminos llevan a Roma Bien, pues todas las vocaciones nos llevan a la santidad Bien vividas, por supuesto Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra oración Vamos a consagrarnos en las manos del Señor Haciendo la invocación al Espíritu Santo Vamos a consagrarle nuestros pensamientos Palabras, obras, acciones Todo lo que hagamos Que vaya encaminado a darle mayor gloria a la extensión de su reino En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre en lo que debo pensar Lo que debo decir y cómo debo decirlo Lo que debo callar Lo que debo escribir y cómo debo actuar Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto para empezar Dirección al progresar Y perfección en el acabar Amén Muy bien Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy Si no, sin antes Mandarles saludos a todos los que nos escuchan En Estados Unidos, aquí en Tijuana Y en toda la República Donde nos pueden ver a través del www.tjcatolico.com A todos nuestros seguidores Un saludo también a nuestros amigos que siempre nos escuchan A Daniel Félix A Joe Claro, por supuesto, a los hermanos que están aquí en cabina A Josué Cázares A nuestra hermana Mora May Saludos también por ahí Que siempre también anda aquí muy fiel Nuestro hermano también Adolfo, Lulú Y bueno, todos los que trabajan aquí Aquí en la radio, por supuesto Son unos grandes, grandes hombres Y grandes estudiantes Usted no sabe Pero aquí los que trabajan son estudiantes Los jóvenes que están aquí En su mayoría Todos estudian y trabajan a la vez Es que pues es de mucho honrarse Su trabajo Y todo el esfuerzo que hacen Trabajar y todo Para poder estudiar Un saludo para todos ustedes hermanos Y bueno, pues a todos ustedes Quiero hacerles la invitación Antes de hacer nuestro tema Y empezar ya Este, con todo lo que vamos a ver Bueno, después de la pausa También vamos a ver un poquito Sobre La lectura del santo oficio Lo que nos va diciendo Esos últimos días Hemos estado leyendo De San Clemente Primero Papa ¿Verdad? Pero quiero antes De hacerles una invitación A todos ustedes Ya está próximo El santo oficio Y por supuesto La fiesta de todos los santos El día de ayer Celebrábamos a unos grandes santos Santos Simón y Judas Que pues Tienen mucho taquillo Sobre todo Judas ¿Verdad? San Judas Tadeo Que tienen muchísimo Muchísimo Dicen por ahí Es muy taquillero ¿No? Yo estuve en un pueblo Que era muy taquillero San Judas Tadeo San Juditas ¿No? Es una súper fiesta Yo creo que en muchos lugares Pues bien El día Treinta y uno de octubre Que es el sábado Ya este sábado Que se avecina Estamos Preparando Ya estamos Ya estamos casi preparados Para nuestro gran Santowin Que están todos invitados De verdad Va a estar muy bien Va a estar la misa Primeramente Después Vamos a tener Una predicación Con nuestro hermano Hermano Horacio Trujillo Que va a estar con nosotros Y también Va a estar Los ministerios De música De aquí De la comunidad De sus diferentes sectores El ministerio general De aquí De la comunidad También que cantan Muy bonito Va a ser Columna de Fuego Que es uno de los ministerios De música Que está aquí Esto una familia Bueno Y otros hermanos Que están con ellos Pero en regular En general Es una familia La que toca La que canta La que todo ¿No? Entonces Muy buenos Les mando un saludo A ustedes hermanos La familia De nuestro hermano Miguel Alonso Y bueno También va a estar El ministerio De música Poderoso Redentor De nuestros hermanos De Ojo de Agua Por allá De Santo Niño Y van a estar también Pues todos los jóvenes De teatro Y danza De aquí De la comunidad Van a estar Nuestros hermanos De intercesión También van a estar En la adoración Ante el Santísimo Por esa noche Adorando Intercediendo Por muchos Es que te quieres anotar En intercesión Pues tú puedes venir Te va a haber cafecito Galletitas Y todo Para que puedas estar Tranquila Y tranquilo Con nuestro Señor Jesucristo Claro Vamos a tener Una cena muy rica Va a haber ventas De todo De taquitos Va a haber ventas De hasta De los Chispi Whispi Dice el Padre Jeff Va a haber de todo Hamburguesas Pizza Cafecito Agüita Lo que tú quieras Lo que se te antoje Pues va a haber Para que tú también Puedas venirte a disfrutar De una buena cena ¿No? Y bien Pues también vamos a tener Un concurso De todos los santos Aquellos que quieran Caracterizarse De su santo favorito Pues también Ahí están todos invitados Va a haber premios Muy buenos Así es que Váyanse ya Apuntando Porque ya estamos Aquí Casi casi En cuanto lleguen Ustedes Allí Al 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 evento Pues tienen que ir A apuntarse Para saber Quienes son los que Van a participar Y cuántos Porque también Se les va a dar Un reconocimiento Y bien También vamos a tener La hora santa Que va a ser Un momento Perdón Un momento Muy especial En el que Vamos a Alegrarnos Como lo hacía El pueblo de Israel Vamos a alegrarnos A gozarnos Delante de la presencia Del Señor Que va a visitar Su pueblo En esa noche De que vamos a hacer Una intercesión Y acto de desagravio El corazón Amoroso De nuestro Señor Jesucristo Sacramentado Que va a estar ahí Nosotros no podemos ver La realidad espiritual Pero sabemos Y tenemos La certeza De que Dios Está presente En toda su majestad Y que los ángeles Arcángeles Todos los santos Nuestra santa La madre La Virgen María También va a estar presente En ese lugar No es propaganda Para que vayan Sino que nosotros Ya lo sabemos En todas partes Donde está el Señor Allí están los ángeles Adorándose los santos Solo que no podemos verles Pero ahí están Presentes Así es que Va a haber jóvenes Niños Adultos Matrimonios De todo De todo Así es que ya Vayan apartando su lugar ¿Dónde va a ser Hermana? Ok Va a ser en el Santuario San Sebastián Aquí en Camino Verde O Greenway Como lo conocen muchos Por el Padre Jeff Pues va a ser aquí En el Santuario San Sebastián Está Ustedes conocen Donde está la Parroquia Encarnación Que es donde está ubicada La radio Aquí En el Retorno ¿Verdad? Para todos aquellos Que no tienen coche Ustedes toman un taxi Que viene al Retorno Y ahí mismo Les dicen que los bajen Las canchas Y ellos Ahí está el templo Muy grande En construcción Que del Santuario San Sebastián ¿Sí? Y si vienen En la Calafia Pues se pueden Pasan el retorno Se siguen adelante Y también pueden decirle Que los bajen Ahí donde están Las canchas Donde está la iglesia De abajo ¿No? Entonces Pues están todos invitados Siete y media de la noche Iniciamos con la Santa Misa Allí abajo En el templo de abajo En San Sebastián Y después subimos A la parte alta A tener Ya iniciar Con nuestro evento Formalmente Así que Por favor Váyanse preparados Para que también Vayan y consuman De su cena Y pues nos la pasemos Un rato agradable ¿A qué horas va a ser? ¿A qué horas se va a terminar? Pues no hay horario La verdad es Hasta que el cuerpo aguante Va a haber conciertos Y todo Así que vamos Los jóvenes a jugar Vamos a tener También dinámicas Vamos a tener de todo ¿No? Premios y demás Y esto va a ser Hasta las seis de la mañana Recuerden que el treinta y uno Ya para amanecer Dos Ya cambia el horario Así es que El horario de invierno Así es que también Váyanse preparados Porque es una hora más Vamos a una pausa Y continuamos con más Cuando estoy contigo Aunque se acabe el aire Para respirar Yo sigo viva Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Aunque se apague el sol Y no haya luz Veo el camino Cuando estoy contigo Mi vida Mi vida vuelve a tener vida Mi alma descubre sentido Mi corazón vuelve a latir Con mucho más fuerza Cuando estoy contigo Mi vida vuelve a tener vida Mi alma descubre sentido Mi corazón vuelve a tener vida Mi corazón vuelve a latir Con mucho más fuerza Cuando estoy contigo Es que tú eres mi mundo Y cada segundo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Mi vida vuelve a tener vida Mi vida vuelve a tener vida Mi vida vuelve a tener vida Mi alma descubre sentido Mi corazón vuelve a latir Con mucho más fuerza Cuando estoy contigo Es que tú eres mi mundo Y cada segundo Yo quiero vivir Si estás junto a mí Es que tú eres mi mundo Y cada segundo Yo quiero vivir Si estás junto a mí Toda la vida no me daría Todas las palabras no me alcanzarían Para expresar lo que significas Para mí Para mí Toda la vida no me daría Todas las palabras no me alcanzarían Para expresar lo que significas Para mí Es que tú eres mi mundo Y cada segundo Yo quiero vivir Solo para ti La Mies es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al Señor de la Mies Que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Están de regreso Ok, ya estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Y después de todo este preámbulo Que tuvimos de avisos y demás En el segmento pasado Y después de esta música agradable Que nos ponen aquí Ignosos hermanos Pues vamos a iniciar formalmente Con lo que vamos a ver El día de hoy Sobre la lectura ¿No? Primeramente vamos a ver La lectura De nuestros santos ¿No? Bien Vamos a ver Lo que nos habla No sé si Déjenme checar por aquí Estamos preparando El santo del día de hoy Bueno Hoy nos habla Sobre La segunda lectura En la liturgia de las horas De los tratados De Balduino De Cantorberry Es obispo ¿No? Y vamos a leer un poquito De lo que nos habla Este tratado De Balduino De Cantorberry Cantorberry Ajá Obispo La palabra de Dios Es viva y eficaz Esto es del oficio De lectura De la liturgia de las horas Del día de hoy Es importante Que todos tengamos La liturgia de las horas El que podamos Orar Es la oración Del pueblo Es la oración De toda la iglesia Imagínense Todos nos unimos A rezar Cada quien En diferentes partes Laudes Tercia Sexta Nona Vísperas Y completas Obviamente Las amas de casa Y los que Pertenecen a alguna comunidad Y que rezan La liturgia de las horas No pueden rezar Las horas intermedias Pero sí Las básicas Que son laudes Vísperas Y las completas Que son antes de dormir ¿No? Entonces Pero Nosotros sí podemos Sí podemos Ahorita leer La liturgia de las horas Nada más vamos a tomar El oficio de lectura Del día de hoy ¿No? Entonces En el oficio de lectura También es otra Que son los maitines Como podemos conocerlo Muchos Pues ahí vamos a Están dos lecturas En la liturgia de las horas De los cuatro tomos Existen las dos lecturas La primera La segunda ¿Sí? Y vamos a tomar La segunda lectura Que casi siempre Es de un santo padre De nuestros padres Como dicen Patrísticos ¿No? Entonces vamos a Hoy le toca A los tratados De Balduino De Balduino De Cantorberry Obispo Bien La palabra de Dios Es viva y eficaz Y tajante Más que espada De dos filos Los que buscan A Cristo Palabra Fuerza y sabiduría De Dios Descubren por esta Expresión De la escritura Toda la grandeza Fuerza y sabiduría De aquel Que es la verdadera Palabra de Dios Y que existía ya Antes del comienzo De los tiempos Y junto al Padre Participa de su misma Eternidad Cuando llegó El tiempo oportuno Esta palabra Fue revelada A los apóstoles Por ellos El mundo La conoció Y el pueblo De los creyentes La recibió Con humildad Esta palabra Existe por tanto En el seno del Padre En la predicación De quienes la proclaman Y en el corazón De quienes la aceptan Esta palabra De Dios Es viva Ya que el Padre Le ha concedido Poseer la vida En sí misma Como el mismo Padre Como el mismo Padre Posee la vida En sí mismo Por lo cual Hay que decir Que esta palabra No solo es viva Sino que es La misma vida Como afirma El propio Señor Cuando dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Precisamente Porque esta palabra La vida Es también viva Y vivificante Por esta razón Está escrito Lo mismo Que el Padre Resucita a los muertos Devolviéndole la vida Así también El Hijo Dispensa La vida A los que quiere Es vivificante Cuando llama Lázaro del sepulcro Diciendo Al que está muerto Lázaro Sal fuera Cuando esta palabra Es proclamada La voz del predicador Resuena exteriormente Pero su fuerza Es percibida Interiormente Y hace Revivir a los mismos Muertos Y su sonido Engendra Para la fe Nuevos hijos De Abraham Es pues viva Esta palabra En el corazón Del padre Viva en los labios Del predicador Viva en el corazón Del que cree y ama Y si de tal manera Es viva Es también Sin duda Eficaz Es eficaz En la creación Del mundo Eficaz En el gobierno Del universo Eficaz En la redención De los hombres ¿Qué otra cosa Podríamos encontrar Más eficaz Y más poderosa Que esta palabra? ¿Quién podrá Contar las hazañas De Dios Pregonar Todas sus alabanzas? Esta palabra Es eficaz Cuando actúa Y eficaz Cuando es proclamada Jamás vuelve vacía Sino que siempre Produce fruto Cuando es enviada Es eficaz Y tajante Más que espada De dos filos Para quienes Creen que ella Creen en ella Y la aman ¿Qué hay en efecto Imposible para el que cree O difícil para el que ama? Cuando esta palabra Resuena Penetra el corazón Del creyente Como si se tratara De flechas De arquero Afilada Y lo penetra Tan profundamente Que atraviesa Hasta lo más Recóndito Del espíritu Por ello Se dice que es Más tajante Que una espada De dos filos Más incisiva Que todo poder O fuerza Más sutil Que toda agudeza Humana Más penetrante Que toda sabiduría Y que todas las palabras De los doctos La fuente de la sabiduría Tu hijo Que vive y reina Contigo en unidad Del espíritu santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios Bien Esto es lo que nos habla De los tratados De Balduino De Cantolveri Que bonita carta Nos habla sobre La palabra de Dios Que es Viva y eficaz ¿No? Pues así es el Señor ¿No? Entonces Dios Es bueno Con nosotros Nos da su palabra Para que nosotros Podamos seguirla Para que nosotros Podamos Verdaderamente Pues ir Ir tras los pasos Del Señor Obviamente No es fácil Pero La palabra de Dios Nos va marcando ¿No? Nos va marcando De qué manera Podemos Nosotros Ser santos Seguirlo ¿Cómo se nos puede ser Más fácil? Bueno Pues a través De la De la Del ejercicio De las virtudes En nuestra vida Bien Vamos a iniciar Ya con nuestro tema Del día de hoy Vamos a continuar Sobre Estábamos hablando El día de ayer Sobre las imágenes ¿Verdad? Algunos textos Aclaratorios De lo que es Un ídolo Según la Biblia Decíamos que En tiempos De Moisés Dios comenzó A formar A su pueblo Elegido El pueblo De Israel Que era La gente Muy primitiva Que Dios Había sacado Del politeísmo O sea que Había muchos Dioses Por eso Eso de No te hagas Un ídolo No te hagas Una imagen Por los baales Que ellos tenían ¿No? Pero Pues obviamente La gente decía Y veíamos El día de ayer El significado De un becerro De oro Que se fabrica ¿No? Lo que significaba Y por eso Es que el Señor Le dice No te hagas Imágenes ¿Sí? Entonces Nunca Las imágenes Que nosotros tenemos Como los santos Y demás Que nos recuerdan Y nos animan A vivir las virtudes Como nuestros hermanos Los santos Son Esas imágenes Nunca han sido Prohibidas por Dios Ni por La Biblia ¿No? Entonces Esto es lo que estamos Yo quiero Antes de Antes de continuar Con lo demás Quiero Quiero Otra vez Recordarle Algunos textos Sobre los ídolos Algunos textos Aclaratorios Que el día de ayer Ya veíamos Pero lo vamos a ver Después de la pausa No te vayas Es importante Que tengas tu Biblia En mano Para poder Nosotros Confrontar Tu Biblia Mi Biblia Y que podamos Unificar Nuestros criterios Vamos a una pausa Mi Dios Es un Dios De guerra Y mi Dios Es un Dios De poder Mi Dios Es fuerte En la batalla Con su santo nombre Derribaré a gigantes Con su santo nombre De las tinievas Hoy caerán Y en tu poder Destruiré a gigantes Es en tu poder Los mundos caerán De tu poder Todo aquel que se escapó Hoy libre será Y mi Dios Es un Dios De guerra Y mi Dios Es un Dios De poder De poder Mi Dios Es fuerte En la batalla Con su santo nombre Derribaré a gigantes Con su santo nombre Las tinievas Hoy caerán Y en tu poder Destruiré gigantes Y en tu poder Los muros caerán En tu poder Todo aquel que se escapó Libre será Y en tu poder Destruiré gigantes Y en tu poder Los muros caerán Los muros caerán En tu poder Todo aquel que se escapó Y en tu poder Destruiré gigantes Y en tu poder Y en tu poder Los muros caerán Y en tu poder Todo aquel que se escapó Hoy libre será Hoy libre serás Oh 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 La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús, están de regreso. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Recuerdo que estamos en Coinonia Radio. Después de nuestro programa, obviamente siguen más programas. Y te invito para que continúes con nosotros. Así es que, échale muchas ganas, préndele a tu radio. Aunque te quedes dormido, tú déjalo ahí encendido. Déjeme decirle que hay gente que sí deja su radio encendido aún estando dormido. Por ejemplo, nuestro hermano Adolfo Nava, que ya está traumadísimo, aquí trabaja y se va y no puede vivir su narradio. Entonces se queda con la radio prendida. Bien, vamos a iniciar con lo que estamos ya hablando, decíamos sobre los textos aclaratorios sobre lo de los santos. Decíamos que la Sagrada Escritura, y nosotros veíamos el día de ayer, Éxodo 25, 18, donde dice, la Sagrada Escritura habla sobre los ídolos. Entonces, siempre hace la distinción entre imágenes como ídolos y las imágenes como adornos o signos religiosos. Pues vamos a leer ese texto, que Dios mismo manda a Moisés a hacer imágenes como símbolos religiosos. Y ahí en Éxodo 25, 18 dice, harán dos querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrán en las extremidades del lugar del perdón o del arca, ¿no? Dice, uno a cada lado. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde el lugar del perdón o del tabernáculo, desde un medio de los querubines, puesto sobre el arca del testimonio. Allí está, Dios puso, o sea, Dios estaba mandando a que adoraran a esos querubines, ¿no? Eran los signos, eran signos religiosos, eran adornos, ¿no? Entonces, dice, allí me encontraré contigo, ¿no? Éxodo 25, 18. Estos dos querubines, parecidos a imágenes de ángeles, eran adornos religiosos para el lugar más sagrado del templo, ¿sí? Pues bien, esas imágenes hechas por manos de hombres de madera estaban en el templo, en el lugar más sagrado, y nunca fueron consideradas como ídolos, sino todo lo contrario. El mismo Dios ordenó que fueran construidos. Y el día de ayer comentábamos esto. Pues vamos a leer ahora, en el Antiguo Testamento, igual, en el libro de los Números, Por ahí, si ustedes tienen su Biblia, ¿verdad? El libro de los Números, Éxodo, Números y Deuteronomio, que son los primeros cinco libros. Números 21, si tienen por ahí su Biblia, vayan buscando el libro de los Números, capítulo 21, en su versículo del 8 al 9. 21, 8 y 9. Dice así, Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Bien, pues ahí se nos narra cómo en aquel tiempo los israelitas murmuraban contra Dios y contra Moisés. Entonces, Dios mandó contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, de modo que murió muchísima gente por esto. Entonces, Moisés intercedió por el pueblo y Dios le respondió de esta manera, ¿verdad? Como ya lo leíamos, hazte una serpiente, ponla en un palo y todo el que la mire se salvará. Bueno, pues aquí nos damos cuenta otra vez de que esta serpiente de bronce que construyeron ellos era una imagen hecha por manos de hombre, pero no para adorarlo, sino para qué? Pues que era un signo religioso para invocar a Dios con fe. ¿Verdad? No era... Aquí lo importante es que nosotros no pongamos nuestro corazón en los medios. Son los medios, pero no es el fin. El fin para nosotros debe ser Dios. Que muchos de nuestros hermanos, que respetuosamente yo lo digo, están mal formados en cuanto al culto sobre las imágenes, pues es otra cosa. Pero en realidad nosotros, como católicos, porque nuestros hermanos evangélicos engloban todo, ¿no? Así como que todos los católicos hablan las imágenes. Pues no, la verdad es que estamos mal formados la gran mayoría. Pero son signos religiosos, son imágenes religiosas, como lo fue la serpiente de bronce, como lo fue los querubines que estaban en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, Dios no nos estaba pidiendo orar ídolos. Eran, como ya decíamos, eran solamente signos religiosos para invocar a Dios con mucha fe. ¿Sí? Entonces, hay otros textos bíblicos también, hermanos, que nos hacen ver que en el Templo de Jerusalén había varias imágenes o esculturas que no fueron prohibidas, menos aún consideradas como ídolos. Dice, vamos a ver lo que dice el Salmo 74, del 4 al 5. Si tienen su Biblia por ahí, libro de los Salmos en la Biblia de Latinoamérica, pues está en la mitad de la Biblia, casi terminando el Antiguo Testamento. Y en la Biblia de Jerusalén, que es la que yo tengo, está antes de, dentro de los libros sapienciales. Bien, dice así, tus enemigos rugieron dentro de tu santuario como leñadores en el bosque, derribaron con hacha las columnas y las esculturas en el templo, ¿no? Eso significa que en el Templo de Jerusalén había también esculturas o imágenes. ¿Escucharon bien eso? Pero que dice la Palabra de Dios en el Salmo 74, del 4 al 5. Había imágenes y esculturas, ¿sí? Queridos hermanos católicos que nos están escuchando, ¿sí? Esas indicaciones de la Biblia son suficientes para decir que la Biblia sí, que decir, decir que la Biblia sí prohíbe la fabricación de imágenes con dioses falsos o los ídolos, pero nunca da prohibición de imágenes o esculturas como adornos religiosos, ¿no? Que nadie entonces los venga a molestar por tener una imagen o un adorno en su templo o en su casa. Es por falta de conocimientos bíblicos o por mala voluntad que nuestros hermanos evangélicos a veces, pues, nos meten estas cosas en la cabeza. Y yo no estoy en contra de nuestros hermanos evangélicos, al contrario, los amamos en Cristo porque somos hermanos. Pero es importante que verdaderamente indaguemos la Palabra de Dios, que hagamos un buen discernimiento, que pidamos la luz al Espíritu Santo y que unamos nuestros criterios. Y que no sean los criterios del hombre, sino criterios de Dios. Que verdaderamente indaguemos, que vayamos a la profundidad de los textos, que no los veamos nada más como un querer nosotros manipular la Palabra de Dios a nuestro criterio, ¿no? Entonces, es muy importante que nos formemos, hermanos, en cuanto a lo que es las imágenes, ¿no? Ahora, yo quiero tocar un punto muy importante, bueno, sobre... Bueno, vamos a tomarlo después porque vamos a seguir hablando de las imágenes, pero sí aquellas imágenes que son equivocadas y que debemos nosotros estar muy, muy atentos a este tipo de imágenes que el hombre se va fabricando para poner su confianza allí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso avisa nuestra conciencia, porque nos vamos con la imagen que es más milagrosa, por así decirlo, la que es más taquillera y demás, y dejamos de confiar en Dios. Por eso somos criticados muchos hermanos católicos, ¿verdad? Porque ya no adoramos al Señor de señores, el de todo, sino que adoramos... Por eso dicen, adoran ustedes a las imágenes, porque los cargan para arriba y para abajo y al Señor no, ¿no? Entonces, es importante que por eso nos formemos. Las imágenes, vamos a ver las imágenes en nuestra vida diaria, ¿no? Hermanos, en nuestros tiempos vemos en todos lados imágenes y estatuas. Cada país tiene sus propios símbolos patrios y estatuas de sus héroes. A continuación, después de la pausa, vamos a continuar sobre esto en las imágenes ya en nuestra vida. Vamos a una pausa y continuamos con este tema que se nos hace cada vez más interesante. Tengo lo que quiero y aún así no soy feliz Y por más que intento serlo, no lo puedo hacer sin ti Tengo tanto miedo de no poder continuar Hoy te pido, Dios del cielo, ayúdame a levantar Que tu manto sea el sustento Y que llenes con tu paz El vacío de sufrir y de llorar Tanto Hoy necesito de tu amor No es sáname con tu luna Tan solo déjame creer Ven calma mi necesidad Te pido, escuches mi clamor Y de tu fuerza dame más Sé mi guardia, no tengo fe Yo no te pido tanto Solo a ti Y que tu manto sea el sustento Y que llenes con tu paz El vacío de sufrir y de llorar Tanto Hoy necesito de tu amor Tanto Besándame con tu luna Tan solo déjame creer Ven calma mi necesidad Te pido, escuches mi clamor Y de tu fuerza dame más Sé mi guardia, yo tengo fe Yo no te pido tanto Solo a ti A ti que puedes darme todo lo que quiero Solo a ti recurriré A ti porque tan solo contigo me entrego Junto a ti no sufriré Tanto Hoy necesito de tu amor Besándame con tu bondad Tan solo déjame creer Ven calma mi necesidad Te pido, escuches mi clamor Y de tu fuerza dame más Y de tu fuerza dame más Sé mi guardia, yo tengo fe Lo necesito tanto Solo a ti Tan solo a ti Tan solo a ti La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al señor de la miez Que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Están de regreso Ok, estamos de regreso Ya es nuestro último segmento Por el día de hoy Hemos terminado casi nuestro programa Entre las huellas de Jesús Pero ustedes no se vayan Porque continuamos Con nuestras programaciones Aquí en Radio Coinonía Bueno, continuamos Sobre esto de las imágenes Que es muy importante Que todos tengamos conocimiento De lo que estamos De lo que vivimos De lo que hacemos Porque hay algo Por ejemplo A mi santa madre Mi mamá Mi mamá biológica De repente yo llego de vacaciones A mi casa A la casa de ella Perdón Porque era mi casa No es esa Le digo Y me dice Le digo Mami ¿Dónde está el cuadro Que te regalaron De la virgen Que tenías aquí? No, mi hija Es que vino Fulanito de tal Y me dijo Que era un ídolo Que no sé qué Que yo no duraba a Dios Y mejor lo quité Y yo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo quitaste? ¿Dónde lo pusiste? No, pues está acá En mi cuarto Para donde nadie lo vea Porque me da vergüenza Que me digan esas cosas Y le digo No mamá No te dejes engañar Obviamente ya Hay que darles una catequesis ¿No? ¿Para qué? Porque se sienten culpables Y nuestros hermanos evangélicos Ellos te lo dicen Sin dolor En su corazón Te hacen sentir mal ¿No? Y entonces Se aprovechan de la gente Que no sabe Que no tiene esta formación Que no tiene conocimiento Y que ellos Pues tienen Sus devociones Y demás Y que pues obviamente Nunca fueron formados Como dice mi abuelito ¿Verdad? ¿De dónde sabes tanta cosa? Ahora son cosas nuevas Antes no las sabíamos Antes nomás Nosotros íbamos a la iglesia Pues sí No se les daba tanta formación ¿No? Pero pues uno trata De respetar ¿No? Entonces eso es muy importante Hermanos En nuestras casas Tenemos nosotros Cuadros Que nos representan La imagen de alguna persona Por ejemplo Tenemos Una foto De nuestra madre Hay un lado De un reclinatorio En un altarcito ¿No? Aquella que ya está En el cielo No sé ¿Verdad? Contemplando esta foto Pues a lo mejor Nosotros nos recuerda A ella A esa persona Que ya partió al cielo Que ya se nos adelantó Incluso Incluso Podemos colocar Esa misma foto En un lugar Muy bonito Y adornarlo Con una flor Una velita Bueno Y si alguien Viene a mi casa A nuestra casa O si alguien Va a su casa A visitarlos Y le dice Refiriéndose a la foto ¿Qué mono más feo? Por supuesto Que nos sentimos Ofendidos ¿Cómo que le dicen Qué mono más feo? Si es mi mamá ¿No? O algo así ¿No? O nuestro santito ¿Verdad? Entonces Que por supuesto Que nos sentimos así Entonces Tenemos Pues cuadros E imágenes En nuestra capilla Que representan Algunas personas religiosas Como la Virgen María La Madre de Jesús Algún santo patrono De nuestro pueblo Este Algún santo patrono De nuestro nombre Porque a veces Antes nos ponían Los nombres Nuestros papás Como el de Almanáquer ¿No? Así como venía Así nos ponían ¿Qué importa si fuera feo? Pobre niño Entonces Entonces Ningún católico Va a pensar Que estas imágenes Son ídolos O falsos dioses ¿No? Estas imágenes Simplemente nos hacen pensar En el mismo Jesús O en tal o cual santo Que está En la presencia De Dios Y nos ayudan a pensar En la belleza De nuestro Señor Dios La iglesia católica Ustedes como católicos Tú y yo Aceptamos El respeto Y la veneración A estas imágenes En nuestros templos Pero nunca Ha enseñado La adoración A una imagen Esto es muy importante ¿No? A veces dicen Los hermanos De otra religión Que nosotros Adoramos A las imágenes Están muy Están Muy pero muy Equivocados Y debemos Eso sí Perdonarles Sus expresiones Porque son Nuestros hermanos Y porque tampoco Lo saben ellos Igual que tú No lo sabes Yo tampoco lo sé Ellos tampoco lo saben A veces llegan jóvenes Y me dicen Madres Que háblenos de esto Porque que cree Que en la universidad Nos atacan mucho Que nos dicen Que los maestros Se burlan de nosotros Algunos muchachos Y bueno Por eso necesitamos Formarnos E informarnos La iglesia Católica Acepta Que guardemos Imágenes y cuadros En nuestros templos Siempre Que no sean En formas Exageradas ¿Qué quiero decir Con ello? Bueno Quiero decir Que a veces Nuestras iglesias Parecen una Exposición De santos En algún caso Están Tan mal colocados Que no hay Espacio Ni para La imagen De Cristo Bueno Ahí sí Que verdaderamente Estamos cayendo En la exageración ¿No? Entonces Por eso El concilio Vaticano Pidió Que no se repitiera Más De una imagen Por cada santo Y que el lugar Central De la iglesia A ser posible Este Reservado Siempre Para la imagen De nuestro Señor O sea De Cristo De Jesucristo ¿No? Entonces Está claro Entonces Que nunca Podemos Dar culto De adoración A imágenes A una imagen Nunca podemos Ponernos de rodillas Delante de una imagen Para adorarla Pero sí Podemos ponernos de rodillas Ante una imagen Para pedir perdón Pues Nuestros pecados Por nuestros pecados ¿No? Entonces Y también Para suplicar A nuestro santo Intercesor Ante Dios Pues por nosotros ¿No? En todas Estas discusiones Hermanos míos Guardemos Bueno Guardemos El amor ¿No? Entonces En todas Estas cosas Que nos van Pasando Que nos van Vamos enfrentando Con otras personas Siempre Hagamos esto ¿No? Siempre Las palabras Que le digamos Digámoslas En el amor En la caridad Y si vemos Que no Que no Podemos Con la persona Mejor ya no Sigamos la plática Porque van a salir heridos Porque se van a apartar Más de la iglesia O si son hermanos Que apenas están Yéndose a otra religión Y con tus palabras Los vas a herir Se van a ir más heridos ¿No? Entonces es muy importante Que tomamos en cuenta El freno de nuestra lengua Pues quién somos nosotros Para juzgar a nuestros hermanos Dice la palabra de Dios En Santiago 4.2 En las cartas católicas ¿No? Cada uno Cada uno Puede arrodillarse En cualquier parte Para invocar a Dios En el patio de su casa En el campo En la noche Antes de acostarse Uno puede arrodillarse Delante de su crucifijo Para así hablar con Dios A veces hay gente Que piensa Que tal imagen Es milagrosa Y le atribuye Un poder Pues mágico ¿No? Entonces debemos Corregir estas actitudes Y explicarles Que sólo Dios En realidad Hace los milagros Por supuesto Que aceptamos Que Dios puede actuar Por intercesión De los santos Y eso nosotros También lo enseñamos Así es que hermanos No aplastemos La fe de nuestros hermanos Que tal vez Tienen poca formación Cristiana No critiquemos No hablemos mal Del otro ¿Verdad? Ofender al hermano Es un pecado Hermanos Muy grave Es triste Constatar el lenguaje Ofensivo De nuestros hermanos Evangélicos Hacia los católicos Eso es una realidad Pues nosotros Tratemos de devolver El bien Por el mal Esa es tarea De cada uno De nosotros Martín Lutero El fundador Del protestantismo Y de las iglesias Evangélicas Nunca rechazó Las imágenes Para que tengamos Conocimiento Todo lo contrario Él dijo Que las imágenes Eran el evangelio De los pobres ¿A quién de nosotros No les gusta Contemplar un lindo cuadro O una hermosa imagen? Pues a muchos Muchas veces Mirando un cuadro O una imagen Podemos más fácilmente Entrar en oración En un profundo Contacto con Dios Eso nos ha pasado A todos ¿Quién puede negar? Por ejemplo La belleza De la piedad De Miguel Ángel Pues según los evangélicos Habría que destruirla Porque va contra la Biblia Qué disparate Tan grande ¿Verdad? Ellos 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 Es hacer Decir a la Biblia Que nunca La Biblia Ha dicho Eso ¿No? Ellos Es una distorsión De lo que Dios Nos quiere decir En la Biblia Una regla de oro Para interpretar la Biblia Es mirar siempre El contexto De una frase Y no aferrarse A la letra Hermanos Porque en este caso Si el contexto Sin el contexto Hasta se puede hacer Decir a la Biblia Que Dios no existe Porque la Biblia Pone estas frases En los labios Del tonto Dice así La palabra de Dios Salmo 10 4 Entonces Hermanos De verdad Aprendamos A discernir Aprendamos A hacer las cosas Correctamente Y leamos la Biblia Y no la interpretemos A nuestra manera Pidamos que alguien No la interprete Porque así Como dicen en mi pueblo Así se hacen los chismes Bueno Hemos terminado el día de hoy Gracias por acompañarnos Nos vemos a la próxima Esto ha sido un programa Más de Terras Buellas de Jesús Soy tu hermana Cristina Hasta pronto Comienzan a circular En las redes sociales Las imágenes Que muestran A presuntos miembros La luminosidad Las bombas El impacto En el suelo De las redes sociales De las vidas 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 Hay que ser De las vidas De las vidas ¡Gracias! 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 Serás un robo que siempre sigue a los demás O serás el que va con la corriente a ser igual O Visa so Virada en aquel que puede hacer Que tu vida sea un reflejo de su amor Tú puedes hoy cambiar a este mundo viral Tú lo puedes transformar ¡Toma lindo y ya verá! Él no se detendrá, y no te dejará, solo tienes que luchar, y su fuerza te dará Tú puedes hoy cambiar, a este mundo ideal, tú lo puedes transformar, toma el reto y ya verás Él no se detendrá, y no te dejará, solo tienes que luchar, y su fuerza te dará Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo, te esperamos en la siguiente emisión de Tras las Huellas de Jesús, a través de Coinonía Media, Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia La cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales Dios les bendiga y hasta la próxima emisión Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor